Música 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 Donde las nubes se van a aparcar, y luego la tierra se van a arreglar. Oh Cristo glorioso, hoy vengo ante ti, con una vasita, dispuesto a servir, a todos los pueblos, poder anunciar, que tú eres el rey, que nos viene a llevar. Oh Cristo glorioso, hoy vengo ante ti, con una vasita, dispuesto a servir, a todos los pueblos, poder anunciar, que tú eres el rey, que nos viene a llevar. Y parece el rey, que nos viene a llevar. Sí, Señor, aleluya. Oh Cristo, miro, que nos viene a llevar.